La salud mental nos concierne a todos, no es la ausencia de enfermedad, sino que es un estado en el cual conseguimos satisfacer nuestras necesidades y deseos, teniendo en cuenta la realidad donde están las demás personas. Lo permitido y lo prohibido, lo conveniente. Somos sujetos eminentemente sociales. La enfermedad aparece cada vez que este equilibrio se rompe. Huimos de la realidad a través de las fantasías o, lo que es más grave, alterando la percepción de la realidad a través de las alucinaciones o los delirios. Desear. Deseamos todos lo mismo. La diferencia entre una persona sana y una persona enferma es el modo en el que renuncia a aquellos deseos cuya realización no sólo es que está prohibida por la realidad, sino que además sería nefasta para el individuo, produciendo insatisfacción y además reacciones adversas en sí mismo. ¿Por qué? Porque son deseos infantiles, son deseos reprimidos, son deseos que no están actualizados con la moral del individuo. Entonces producen, al fin y al cabo, síntomas en nosotros. El cuarto punto también es muy interesante porque la mayoría de los seres humanos no gozamos o no gozan, aquellos que no han trabajado su salud mental, no gozan de salud mental. ¿Por qué? Porque abusan de un mecanismo psíquico que, por otro lado, es un mecanismo normal, ya que constituye nuestro aparato psíquico, pero cuando abusamos de manera inconsciente, de manera automática, por no querer saber o por no querer reconocer algunos aspectos de nosotros mismos, por no tolerar una cierta cuota de displacer y por no querer tomar una decisión al respecto de la gestión de nuestros propios deseos, pues ese mecanismo es el mecanismo de la represión, que como digo es un mecanismo normal, pero que si abusamos de él, pues produce los síntomas, que es lo que nos genera tanta dificultad para desarrollar nuestra vida. Entonces esa ausencia de salud mental se produce cuando abusamos de ciertos mecanismos, en este caso la represión, que son normales pero que en su abuso produce pues una mala gestión de nuestra energía psíquica y una mala adaptación con el entorno en el cual vivimos y es donde se produce la satisfacción de nuestras necesidades y nuestros deseos. Punto 5, esas siete cuestiones importantes que debemos saber sobre nuestra salud mental. El punto 5 nos dice que la represión nos engaña de tal manera que uno no ve lo que le pasa y eso tiene que ver también por nuestra propia estructura psíquica, que somos sujetos divididos. Lo más importante, lo fundamental y del cual se desprende ese conglomerado de nuestro aparato psíquico son los procesos inconscientes, que van a ser los más primitivos y que luego en la relación con las demás personas y con nuestras experiencias se modaliza constituyendo lo que va a ser el preconsciente y la conciencia. Es decir, somos sujetos divididos, complejos. Va a haber en nosotros tendencias contradictorias y coexisten. Luego tenemos que decidir cuáles llevamos adelante y cuáles tenemos que renunciar a ellas o transformarlas en otras. ¿Qué ocurre? Cuando reprimimos, cuando utilizamos ese mecanismo psíquico, es como pasa como en los países. Cuando viene una dictadura y se reprime una parte de la población que piensa diferente a como piensa ese sector dictatorial que está en el poder. ¿Qué ocurre? Que se quiere eliminar, se censura, se calla, se asesina a ese otro sector que piensa diferente, pero claro, no desaparece. Es una parte de la población, es una parte del sujeto, eso que piensa, eso que desea, de forma diferente a como la otra parte que gestiona considera. Entonces no desaparece aquello que reprimo, pervive en nuestro aparato psíquico, pero ahora cuando utilizamos el mecanismo de la represión, actúa en nosotros fuera de la gestión del yo. El yo es una instancia que nosotros intenta mediar, intenta gestionar por un lado las posibilidades que existen en la realidad con las exigencias pulsionales del ello, que es donde proviene nuestra energía vital, pero también otra parte de nosotros mismos que es aquella que de alguna manera representa la autoridad de los padres, representa la instancia moral en nosotros, que se llama el superyo. El yo es el que intenta mediar con estos tres amos y cuando reprime, cuando determina que no puede buscar una solución que es satisfaga a esos tres amos, reprime esas tendencias pulsionales del yo, pero no desaparecen porque son parte de nosotros. Entonces esas tendencias ahora escapan a su control y producen lo que estamos diciendo que son los síntomas, esas manifestaciones incoherentes, no racionales, que muestran una deformación del deseo inconsciente, pero a la vez son una descarga, una manera de descargar esa energía que tiene que descargarse porque nuestro aparato psíquico requiere eso, tolera hasta un quantum de energía y cuando se llega a ese nivel necesita la descarga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que la represión, como decimos, nos engaña, nos dice esto como si no existiera, pero existe en nosotros, existe y se manifiesta de una manera que no reconocemos como propia y por eso a veces los pacientes pues no se dan cuenta de esa manifestación que se produce en ellos y que al cabo del tiempo cuando se han podido curar de alguna manera de ese abuso de la represión se dan cuenta de lo que sufrían, de la energía que no tenían a su disposición y de que estaban viviendo un desconocimiento de sus propias cualidades y capacidades por ese engaño al cual nos somete esos procesos represivos, ¿no? Que es como no querer ver eso que soy, que forma parte de mí, aunque a una parte de mí no le guste. Entonces, es interesante ese mecanismo del psicoanálisis que nos permite liberarnos de esos efectos de la represión. Entonces, encontramos que muchas personas que aunque sufren sus síntomas y que manifiestan malestar y que tienen inhibiciones, sin embargo, tienen una fuerte resistencia a desprenderse de esas manifestaciones y mucha resistencia a transformarse, mucha resistencia a dejarse ayudar, a dar su brazo a torcer como lo podemos entender en el lenguaje común. Entonces, a veces encontramos que hay pacientes, a pesar de estar enfermos, a pesar de tener esas manifestaciones psíquicas, de esos disturbios, esa imposibilidad del desarrollo de sus vidas, pues no se dejan ayudar, no siguen la guía terapéutica que les indica el profesional, interrumpen el tratamiento, son caprichosos, no acuden a las sesiones, no cumplen con ese contrato terapéutico que es el medio por el cual se va a desarrollar el tratamiento. Entonces, son las resistencias que existen en nosotros a modificar aquello que debe ser modificado, que necesitamos que se modifique, que se actualice en nosotros como un sistema operativo que está actuando bajo un esquema antiguo cuando los programas, cuando el uso que yo le quiero dar a ese ordenador es otro. Entonces, es como que va el lentecido, hace que ciertos programas no funcionen bien, no conectan ciertos aparatos porque estoy utilizando una base de funcionamiento desactualizada. El psicoanálisis con ese trabajo sesión a sesión, ese trabajo donde el paciente asocia libremente, el paciente pone esa materia prima que es su propia vida, el relato que hace, por supuesto, de su propia vida y las interpretaciones, las puntualizaciones del psicoanalista sobre esa materia prima, eso va permitiendo esa actualización de ese sistema operativo para que pueda actualizar su manera de gestionar, por un lado, deseos o tendencias que, como hemos dicho al principio, son desactualizadas, no produciría ninguna satisfacción al sujeto llevarlas a cabo, no coinciden con la moral del sujeto, no coinciden con las necesidades actuales del sujeto, pero que siguen demandando en nosotros porque no hay un mecanismo de poder sustituir o transformar esas tendencias primitivas en otras actualizadas o en otras formas de descarga de esa energía psíquica. El psicoanálisis es ese instrumento que nos permite actualizar y, por tanto, liberar y permitir que ese ordenador, que ese psiquismo, que ese aparato que tenemos para funcionar, funcione adecuadamente y dé los resultados que nos permitan desarrollar nuestra vida. El sexto punto sobre la salud mental es que este mecanismo de la represión explica que muchas personas utilizan sus síntomas como una satisfacción sustitutiva, es decir, que a pesar de padecer esos síntomas, de sufrir, de decir que quieren desprenderse de ellos o de reconocer que son pensamientos o comportamientos que les parecen ilógicos, no pueden desprenderse de ellos porque les sirven de alguna manera para conseguir otras cosas, es decir, para maltratar a ciertas personas, para no tener que cumplir con ciertas obligaciones como todos los adultos tenemos que cumplir, es decir, como para escabullirse de aquello en lo cual te toca hacer frente y el neurótico, esa persona que abusa de ese mecanismo de la represión, pues no puede, no puede, es como que se escabulle mediante ese mecanismo en lugar de afrontar y gestionar por un lado sus tendencias inconscientes, esa energía inconsciente que no tiene en cuenta la realidad pero que hay una parte de nosotros que tiene que unirla con la realidad y ver cuándo es conveniente o cómo es que puedo expresar esa tendencia o cómo la tengo que transformar para que no me dañe, entonces es muy interesante porque aunque eso le desagrada, esa persona que lo padece vive totalmente engañada y colabora para que exista, entonces por eso es tan sutil y podríamos decir tan artesanal, es decir, paso a paso ese proceso terapéutico del psicoanálisis en el cual nos encontramos con un paciente, con una persona que quiere transformarse, que quiere curarse, que quiere liberarse, que quiere actualizar su sistema operativo y a la vez no quiere transformarse, no quiere curarse, no quiere actualizarse porque está muy identificado con ese uso, con esa manera de responder a pesar de que es como si tuviera una losa encima y solo a través de ese proceso muy particular que aquellos que se someten al psicoanálisis van a ir conociendo en ellos mismos cómo es ese proceso, pues uno va viendo cómo uno funciona mejor, cómo uno tiene otra disposición en la relación con la realidad muy diferente a la que tenía antes cuando tenías una venda, una venda en los ojos y estaba mediado por pensamientos intrusivos, por comportamientos inapropiados, por sentimientos o conflictos emocionales que de nada te servían. Entonces muy interesante esa cuestión, esos consejos que estamos viendo. Entonces el psicoanálisis nos ayuda, nos libera, pero solo aquellas personas que quieren ser ayudadas o que se quieren ayudar a sí mismas, que quieren liberarse, que quieren transformarse. Y el séptimo punto del vídeo de hoy es que lo que reprimimos, como hemos dicho antes, no desaparece. Entonces no nos vamos a engañar, no nos salvamos de nuestra esencia. A lo largo de toda nuestra vida el trabajo va a ser permanente para que esas tendencias infantiles que siempre van a estar ahí, pues no insistan con su deseo de expresarse de esa manera tosca, inapropiada o inadaptada. Cada vez hay que hacer ese trabajo de renunciar a eso que no me conviene para tomar el camino de lo que me conviene. Porque es interesante que el psicoanálisis nos muestra que el deseo inconsciente no está unido a ningún objeto determinado, no tiene que ser su satisfacción de esta manera determinada, sino que lo que el deseo inconsciente necesita es expresarse, transformarse. Y por eso el psicoanálisis nos enseña a poner nuestra energía psíquica en ese proceso de descarga en lugar de en ese circuito vicioso en el que estamos en otros circuitos que sean sociales, que sean entre otros y que permitan esa descarga y esa satisfacción. Entonces es como encontrar una autopista en la cual uno puede circular y en la cual hay reglas de circulación y simplemente hay que respetarlas. Así que vídeo de hoy consejo para la salud mental, darnos cuenta de que nos engañamos a nosotros mismos cuando nos escuchamos demasiado, cuando estamos en esa trampa de la represión, de no querer reconocer ciertas cosas en nosotros, de echarle el balón a los de fuera o pensar que el psicoanalista me tiene que salvar o curar o me tiene que decir pe o pa o pi para solucionar la cuestión y no darnos cuenta de que cada uno tiene que hacer un trabajo para, pues primero para poder expresar lo que le pasa y segundo para poder modificar esos comportamientos, esos modos de respuesta que no sirven, que no sirven y que a lo largo del proceso nos van a ir indicando cómo podemos gestionar esa energía psíquica de manera diferente. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau amigos. Este es un espacio dedicado al psicoanálisis. Cada semana conexiones en directo y más de mil vídeos gratis para ti. Los lunes lecturas compartidas. Martes poesía a las mil. Miércoles hablamos de psicoanálisis con Elena Trujillo. Lo jueves lectura del libro las dos mil y una noches. Suscríbete. Si somos más, podemos ser mejores.